un atlántico. Oye, platícanos burro también el día que Luis Miguel te choca el coche y iba con Talía. Ese día fue muy bueno, íbamos, de repente me habló un día Luis Miguel y me dice, oye, la tenés la corosa, Talía, guapísima, presentame, pues es muy amiga mía, Talía, vamos a invitarla a cenar. Pasé por ella, la fuimos a cenar ahí en un buen lugar de comida mexicana en el sur, iba yo en mi coche, yo tenía un Cutlass, ¿te acuerdas del Cutlass? Claro, un gran carro. Entonces yo iba en el Cutlass y de repente con esta aría llegamos a casa de Luis Miguel y el nada tonto, dijo, que se venga conmigo, ¿no? Y ahí va, se va conmigo. Y te levantó solo. No, y el chofer se viene conmigo. Ah, qué padre. Y él se va en su Mercedes muy a gusto y ahí iba yo en el Cutlass. ¿Estaba guapo el chofer de perdida? No, pues era un gordito muy chistoso. Y ahí veníamos en las flores. Iba yo pasando por casa de la exnovia, me acuerdo que le decía yo, mira aquí vivía mi exnovia en París. Y de repente hay un tope, me amarro, freno el tope. Y este güey venía, ¿quién sabe qué haciendo? Y madre se me estrella en la parte de atrás del Cutlass. ¿Te chocó el Cutlass? Sí. ¿Era todo tu patrimonio? Sí, era todo lo que tenía. Salen las bolsas de aire y Talía, imagínate el no-caut a Talía en la cara. Talía no-caut. De la bolsa de aire. Llorando en la banqueta. Él murió abajo con su cámara y les tomaba fotos para mandar una revista. No, a ese entonces no había ni cámara, no había nada. La Kodak Instamatic, nada más. Le hiciste un dibujo. Sí, un dibujo hablaba. Espérense, no se muevan. Y Talía llorando con sangre de la nariz del francazo que le dio el globo. Y este cuate aliviando a Talía y yo también. ¿Qué te pasa, Talía? ¿Qué te pasa? Y ahí está. Y la otra. Y de ahí se tranquiliza. Dale la nariz así. Es que quiero oír tu voz. Le decía. Y de ahí, me acuerdo, porque el coche quedó de lo... ¿Pansa para arriba? No, no, no. Le pegó atrás. Como que lo bajó y que... ¿Cómo se dice? Cuando... Que descuadrado. Eh, descuadrado. Pero el burro fue muy listo porque le puso un cartel que decía, este coche fue chocado por Luis Miguel. ¿Y ya lo pudo vender? No, ya le decía. Oye, mi hija, ¿sabes mala onda? ¿Te pagó? Sí, me lo pagó después de dos años. Bueno. El coche estuvo un año adentro del taller. Ya ves que tiene que pagarle a la chula. Y entonces de ahí nos fuimos a cenar y bailando luego en un lugar español, el flamenco. Ahí acabó y tú ya... Y a la mañana siguiente viste tu coche y querías llorar. Sí, no, no. Me dejó sin coche y sin la dama. Y sin talía. Y sin la dama. Pero el chofer y él todavía se ven.